Oye, Mau, aprovechando que estás aquí también tocar un poco el tema del fútbol femenil, si nos puedes andar un poco cómo o qué representa para la institución. Primero, exportar a una jugadora al Chelsea y después tener dos juegos tan importantes como son el Barcelona y el Real Madrid femenino y tenerlos aquí en el volcán para la afición que le gusta el fútbol femenil y que apoya a todos estos equipos. Sí, la verdad es que para la afición del fútbol femenil aquí en México y sobre todo para la afición de Tigres, siempre le hemos dado el valor que creemos que merece y este tipo de cosas nos dicen que estamos y vamos por el buen camino. Somos el ejemplo a seguir en fútbol femenil porque, como bien dices, pudimos traer a una jugadora a la cual se acabó de crecer aquí y luego tener la oportunidad de jugar en un equipo como el Chelsea, por supuesto, para nosotros es algo que nos deja tranquilos de saber que estamos haciendo las cosas bien y también que las jugadoras y nosotros tengamos la oportunidad de tener a dos equipos como el Real Madrid y el Barcelona jugando en este estadio y que la afición pueda venir y que pueda disfrutar este tipo de juegos. Creo que es un ganar-ganar para todos y es una manera de nosotros como institución agradecerle a la afición todo el apoyo que nos ha brindado durante todo este tiempo. Hola, buen día, Mauricio Gilberto Balón para Once Diario. En ese tenor de la Leeds Cup y entendiendo que cada situación es distinta en cada club, ¿qué beneficios le trajo o qué rescata de esa participación de Tigres en lo deportivo y lo que también está fuera del campo? Y la segunda, en ese mismo tenor del fútbol femenil, ¿en qué situación se encuentra Konya Plomer? Se ha dicho que ha estado entrenando con el equipo femenil, que está a prueba, mundialista con Jamaica, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, el tenor del que nos deja a nosotros como institución, por supuesto que el roce internacional también de repente salir de cierta zona de confort, ir a jugar a canchas desconocidas, la verdad, contra equipos que también no son los habituales a los cuales te enfrentas, no tener también la ventaja o a lo mejor a lo que estamos acostumbrados de tener esos partidos de ida y vuelta, donde luego puedes manejar un poco también los dos partidos, el partido en casa. Creo que tener ese roce internacional, jugar contra equipos de otras características siempre será bueno, también darle rotación al plantel, que entre más partidos existan, por supuesto hay más opciones para que jueguen todos los jugadores y más en un equipo como Tigres con una plantilla tan amplia. Entonces creo que dentro de eso está bien y como dije hace rato, habrá cosas que nosotros pondremos en la mesa para que se puedan mejorar, por supuesto. De la jugadora que mencionas, por supuesto está entrenando con nosotros, está a prueba, la verdad, como bien dices, una jugadora mundialista, de gran calidad y por supuesto que se dio la oportunidad de que pudiera venir aquí, desde lo que he escuchado creo que ha tenido un magnífico rendimiento, entonces estamos analizando las opciones una vez que termine su periodo de prueba.